Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo cambia de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo cambia de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!